Otra de tráileres, no es que estén muy chonchos, es que en la realidad no miden bien la altura entre los puentes y las dimensiones del propio tráiler, porque se volvieron a quedar atorados de esta manera, miren. Una vez más la avenida Constitución se vio trastocada por un vehículo de carga pesada. La tarde de este miércoles, un tráiler de doble remolque se quedó atorado bajo el puente Cuauhtémoc, provocando que una conductora lo impactara con su vehículo por alcance, además de caos vial. Uno de los pasajeros del tráiler señaló que al no conocer la ruta de salida a carretera, le pagaron a un taxista para que los guiara, sin embargo, este los dejó atorados y se retiró del lugar. Venimos de Chiapas, pero ahorita venimos de Nuevo Laredo, fuimos a dejar café, ya venimos de regreso, pero desgraciadamente nosotros nos confiamos en que los taxis nos dicen, nos guió, sí nos guió, pero cuando vimos a ver el taxis ya se había ido, y nos perdimos, y entramos aquí a este lugarcito donde hay un puente que no tiene señalamiento de altura. El trailero señaló que están acostumbrados a ver señalamientos que llenan los conductores de carga pesada, sin embargo, dijo, en Monterrey simplemente no los encontraron. Nosotros respetamos la altura de 525 de alto en todos los puentes que hay en la nación, pero aquí no tienen, nos creímos que íbamos a pasar, y le me dio, no pasamos, le dimos un pequeño golpecito a la caja. Tras el percance que provocó daños una vez más al puente vehicular de Cuauhtémoc, otro vehículo de grandes dimensiones que transitaba por Constitución, provocó que el congestionamiento se incrementara al realizar maniobras para evitar también quedar atorado. Al lugar llegó una patrulla de tránsito de Monterrey, levantó el parte del accidente y abanderó las maniobras para retirar el trailer y liberar la vialidad. Pureza Marín, Noticieros, Televisa.